hola hola cómo están hola a todos cómo están buenas tardes para los que se nos van uniendo bienvenidos a este nuevo live como están por aquí saludos a todos a todos los que van llegando buenas tardes bienvenidos que rico que estén por aquí en esta tarde lluviosa porque no fue sino que me sentara en este lugar para que empezara a llover pero bueno vamos a irnos a tomar el cafecito mientras van cayendo unas goteritas bien buenas espero que ya tengan sus cafecitos listos y preparados para que nos tomemos el cafecito de context a todos saludos empezamos esta semana con muchísima energía hoy es lunes y vamos a tener una semana de la creatividad en context y eso nos tiene súper emocionados hola a todos saludos qué rico que estén por ahí vamos a tener una semana muy chévere la semana de la creatividad y vamos a tener unos invitados que les voy a anunciar el del miércoles se llama carolina alzate ella es de open lab open lab es una organización es una empresa un emprendimiento que está fusionando toda esa creatividad y todas esas ideas con los emprendimientos con las startups con las empresas nacientes y están creando un montón de proyectos e ideas nuevas y justo en estos días de incertidumbre aislamiento social están surgiendo ideas muy innovadoras y muy buenas para hacer el cambio para hacer el chip diferente para que podamos ofrecer nuevos servicios nuevos productos reinventarnos y hacer un juego nuevo en nuestro cerebro que nos invite a dar muchísimo más y hoy vamos a tener a valentina guzmán ella es de una cuenta que se llama cartograma que están súper invitados a que empiecen a seguir ya valentina nos va a contar quién es y qué es cartograma y cómo ha llegado a todo este mundo de las tendencias de marca de lo que se viene de lo que está marcando desde las personas desde sus hábitos de consumo y demás pero como vamos a hacer unas charlas diferentes porque la semana de la creatividad no va a ser una simple entrevista donde a la pregunta valentina responde sino que vamos a hacer esto muy metodológico muy dinámico muy didáctico y la idea es que ustedes participen aquí tengo unas fichitas conmigo las van a ver estas fichitas las he preparado voy a voltear aquí la camarita y se las voy a mostrar aquí hay algunas palabras que hemos escuchado muchísimo durante todos estos días del aislamiento social y que pueden ser tendencias o ya nos va a ayudar valentina a definirnos qué puede ser esto en qué se pueden convertir si se van a quedar si van a permanecer si van a ser parte del día a día serán pasajeras y como las marcas y las personas podemos aprovecharnos de esas tendencias para que busquemos nuevas posibilidades oxigenemos nuestros negocios y busquemos nuevas formas de hacer las cosas entonces bienvenidos a este like que rico que estén aquí también se tienen que estar súper conectados este miércoles a las 2 de la tarde para que hablemos con carolina de open lab y todavía no les anuncio la del viernes tienen que estar pendientes el miércoles para que conozcan a carolina y el miércoles les anunció el viernes entonces voy a empezar entonces voy a llamar en este momento a valen déjenme por aquí estoy buscando saludos a todos carto grama listo valen ahí te estoy llamando déjenme un minutico que ustedes saben pues que estos temas siempre tienen su ciencia la cual yo no he logrado descifrar todavía no se me desaparece el teclado estoy haciendo aquí lo que me dijeron valen aquí te estoy llamando si me puedes llamar maravilloso porque esto no me deja un minutico carto grama a todos los que se están uniendo bienvenidos que rico que estén por aquí esta va a ser un momento un espacio diferente con otra metodología a listo aquí ya estoy viendo la solicitud la solicitud listo listo invitación para este live ya debemos estar conectándonos con valentina guzmán de cartograma pueden ir siguiendo la cuenta ahorita que terminamos este live hola vale cómo estás hola cómo te ha ido muy bien cómo lo estás bien aquí lista cómo lo estás pasando en esta cuarentena en este aislamiento bien pues digamos que yo estoy en este momento en río negro entonces aquí está haciendo solecito a diferencia de medellín pero pero bien pues hace viento frío entonces pero rico pues el clima está bueno bueno maravilloso bueno vale entremos en materia cuéntanos quién eres tú qué es cartograma y cómo nace todo eso que tú estás haciendo alrededor de cartograma bueno mi nombre es valentina guzmán ángel soy publicista de la upv siempre me enfoqué pues en la planación estratégica y el entendimiento del consumidor desde que empecé publicidad luego pues siempre entré a la industria de la moda desde la práctica porque digamos que era como una de las de los sectores que más invierten en investigación de mercados y que no por lo general no lo tienen que contratar afuera sino que lo tienen en house entonces fue una forma en la que me fui como obsesionando por el tema de la moda me fui a estudiar luego a barcelona ahí me especialicé en un tema de cool hunting o trends investigation pues como le llaman y también me enfoqué en toda la parte de investigación de tendencias de moda que era pues como mi pasión entonces pues como ese fuerte en consumidor y complementarlo con la moda monté cartograma como aficionada como contar un poquito desde ese entonces en barcelona de lo que iba aprendiendo y cómo era mi lectura del mercado y de los consumidores y llegué a colombia empecé a trabajar un poquito voy a cerrar esta ventana que estaba entiendo mucho empecé a trabajar como freelance en diferentes proyectos para diferentes empresas entendiendo el consumidor fuera desde la moda o incluso hice proyectos para el ministerio de defensa en todo el tema pues como de sentimientos y emociones que viven los colombianos en algunos sectores más desprotegidos entonces digamos que he tocado como diferentes partes pasé por una planeación estratégica de diferentes sectores y terminé luego y de donde estoy actualmente que es en cristal que es trabajando como jefe de investigación de mercados y tendencias para las marcas Jeff, Punto Blanco, Galax y Baby Fresh y sigo con Cartograma porque es mi pasión es donde trato como de contarle a la gente un poquito de mi perspectiva y de mi análisis que hago de lo que pasa en el mundo en los sectores económicos y con el consumidor bueno Vale, ahora si empecemos entonces cuéntanos un poquito que es una tendencia bueno digamos una tendencia pues desde su concepto más básico es algo que se replica constantemente y que digamos como que uno lo ve en crecimiento cierto, entonces uno puede empezar a encontrar lo que llamamos una microtendencia que es cuando en diferentes sectores empezamos a encontrar como una luz o algo que está pasando que nos hace como un llamado y que cuando hacemos digamos como la que es cuando se cumple como esa manifestación en diferentes momentos cierto, sea por ejemplo en la comida en la moda y en el cine ahí empezamos a ver un camino para seguirle seguimiento y ahí poder decir viene una tendencia a hacia la alimentación saludable hacia la moda sostenible cierto las tendencias se pueden volver macro tendencias que es cuando ya es un conjunto de varios comportamientos de las personas que me empiezan a sumar a lo que es una macro y cuando le llamamos macro quiere decir que es algo que nos va a durar varios años una macro tendencia no se modifica año a año las agencias de investigación de mercados y de tendencias le cambian el nombre por volverlo comercial pero realmente la esencia de esa macro continúa cinco años cierto porque no podemos decir que este año somos sostenibles y el otro año no la macro tendencia de la sostenibilidad lo que va cambiando es el nombre porque hay algo de esa macro que empieza a coger relevancia y ahí es cuando las empresas le dan como una nueva modificación al nombre y ahí hablamos después de megas que son las de más de diez años y también lo que nos sucede a muchos son las modas o las fadas que es cuando algo es esporádico es de un momento y que muchas veces le decimos ahí llegó la tendencia a usar el pantalón bota campana pero en realidad es una moda que entra y se va y no deja pues como ningún significado para los cambios del comportamiento del consumidor si hoy habláramos de que había planeado que estaban pensando las personas expertas en tendencias como tú en el 2020 ¿cuáles crees que antes de que nos ocurriera lo que nos está pasando hubiesen sido esas tendencias esas macro tendencias que estarían influyendo en todos nosotros? Mira es muy chistoso porque ahorita vamos a hablar un poquito de cómo esas se intensificaron unas pierden un poquito más de sentido y las otras con relevancia pero para el 2020 las empresas y la investigación de tendencias estaba hablando de cuatro cosas importantes como dejemos cuatro macros porque de ahí empiezan un montón de raíces y de muchas tendencias a pegarse pero vamos a llamar como cuatro marcas macros la primera es todo el tema como de custodios del planeta manejado desde la sostenibilidad esa preocupación por el calentamiento global y por preocuparse por un planeta para las futuras generaciones ¿cierto? esa es una macro la segunda macro estaba todo relacionado al ser al de preocuparme por mí mismo empezamos a hablar de las consecuencias en la salud mental como ya una consecuencia del estrés llamando el estrés ya como una enfermedad y no como una emoción y ante esa preocupación del ser pues estaba el crecimiento del ejercicio del wellness de toda la preocupación pues como por sentirse bien vemos otro tercero que es y ahí ese se abre demasiado esa unión y ese manifiesto como de unión se diluye demasiado porque empezamos a ver contratendencias porque entonces es la unión por ejemplo de países y aparece el muro de Trump que dice venga nosotros nos recogemos o el Brexit en Inglaterra venga nosotros nos recogemos o también todas esas manifestaciones a partir de los derechos humanos de manifestarse en unirnos en contra de una o a favor de una causa o en contra de está como esperate vale que me está diciendo que se está cortando sí ahí escuchan bien aquí tú estás bien de conexión yo sí que puedes repetir el tercero que se cortó el tercero bueno el tercero habla de la de la unión a favor de algo de una comunidad entonces ahí hablamos tanto de lo global como local o lo local cierto entonces hablamos de esa unión de un país y dice cierro todo como es espérate vale que se nos está cortando se nos está cortando mucho se nos está cortando mucho este esta última partecita se cortó muchísimo ahí ahí espera que está mejor ahí escuchan bien acá no es una señita sí que a ver pero si no hacen señitas porque no sigue mal a ver sí ¿te escuchas bien? ahí mejor yo te escucho bien sí pues aquí abajo también me dicen que me están escuchando bien pero ahí yo creo que ahí ya bien ¿cierto? ya nos están haciendo caritas bueno entonces rápidamente la primera estaba enfocada como en todo el tema del medio ambiente y la sostenibilidad la segunda hablaban de una macrotendencia ligada al ser al bienestar a la conciencia de la salud mental y de la salud física la tercera hablaba de una unión hacia una causa sea para proteger un país o para defenderse ante algo o para cuidarse o manifestar o manifestar ante un gobierno o ante una ideología o el enfrentamiento entre generaciones pero hablaba de unión entre nichos o entre grupos en pro de algo y la última habla de la tecnología de cómo empieza la tecnología a estar al servicio de los humanos para cualquier cosa que fuera necesaria y importante pero entonces ¿qué pasa? que las investigaciones de tendencias dicen esto es lo que viene o sea en el 2020 vamos a apuntar a esto pero empieza es como una ruta y un camino y te da unos ejemplos de cómo la tendencia va a ir creciendo porque como les recuerdo la macro es a un año pues a varios años ¿cierto? Listo entonces si estamos entendiendo últimamente hemos venido escuchando unos conceptos que no sé si son tendencias o cómo las llamarías tú que son los que tengo aquí en estos papelitos que les voy a ir mostrando la idea es que ustedes escojan uno y vayan escribiendo aquí queremos que Valen nos hable de este tema y Valen escoge tú el primero el que más digas va a marcar tendencia o va a hacer un movimiento o que nos expliques qué va a pasar alrededor de ese concepto y nos expliques brevemente de cada uno de ellos aquí está por ejemplo seguridad soledad entretenimiento digital salud boom de la digitalización divorcios boom una vida más lenta hábitos que se quedarán la casa el centro de la existencia bienestar conciencia baby boom distanciamiento social físico por cual quisieras empezar si quieres empecemos por toda la parte de la casa y de cómo se vuelve el centro la casa el centro de la existencia cuéntanos eso entonces digamos que ahí si vemos las cuatro macros ahí nos damos cuenta con todos estos temas algunos son temas algunos son comportamientos y algunos con seguridad se volverán una tendencia como tal van a alimentar esas proyecciones de esas cuatro marcas lo que sucede con el el COVID-19 y con todo el tema de la pandemia del confinamiento es que de esas cuatro que yo les mencioné se aceleran o sea algo que decían para el 2021 ustedes como marca debería de hacer pues llegó el momento y nadie estaba preparado y le dijeron a todas las empresas digitalícese o haga cosas enfocadas en el ser porque la gente necesita relajarse entonces ahí es cuando empiezan a acelerarse esas macros y con seguridad muchos de esos temas que mencionaste ahí son los nombres de esas futuros macrotendencias de cómo se van a renovar ¿cierto? entonces hablando desde el centro de la casa no hablábamos del centro de la casa en la literalidad de las proyecciones de tendencias hablábamos era desde el ser y desde la tranquilidad que yo encuentro en mi hogar pero hoy se vuelve relevante porque la gente encuentra en este espacio un montón de dinámicas que se le habían olvidado que existían ¿cierto? Habían datos que las nuevas generaciones hoy estaban disfrutando más de estar adentro de su casa que afuera y por eso dentro del vestuario estaban proyectando mucha ropa cómoda enfocada en el mundo digital porque solo querían estar conectados pues resulta que eso ya nos llegó que ya no es solo de las futuras generaciones sino que a todos nos llegó entonces en este confinamiento la gente empieza a encontrar que su casa es un templo sagrado de cuidado de protección donde todo lo tiene a la mano o por lo menos hoy las empresas están haciendo lo que sea para que hoy lo tenga a la mano y se va a volver costumbre y digamos como estamos alcahuetas entonces ese consumidor pues una vez termine pues lo mimaron tanto que dice no venga pues venga sígame trayendo mis cosas venga sígame haciendo mi clase de ejercicio acá venga qué tal si mejor no mando el niño a la guardería sino que me le dicta la clase cierto habrán cosas que quedarán como costumbre porque finalmente ese consumidor se va a dar cuenta de lo sagrado que es ese espacio y de lo importante que puede ser para resolver cualquiera de sus necesidades y por eso la casa se vuelve tan importante para cualquier necesidad entonces vamos a ver que todo lo que sea con decoración que todo lo que sea pensado en esos espacios más tranquilos que ya no se piense solo como esta es la zona social y esta es la zona de dormir en un apartamento por ejemplo sino esta es la zona social esta es la zona de dormir y esta es la zona de descanso o esta es la zona de espiritualidad o esta es la zona de hacer ejercicio empiezan un montón de elementos donde la gente empieza a reconstruir nuevamente esos espacios porque hoy tiene la necesidad pero hay una cosa súper importante yo te hablo desde las tendencias generales desde lo que vemos en el mundo pero claro está que como investigador de mercados lo tengo que decir esto no sucede en todos los estratos y todos los niveles socioeconómicos nosotros pertenecemos a Latinoamérica a un país donde el porcentaje de estrato 3 es muy alto y que tienen espacios donde en un espacio demasiado pequeño hoy están encerrados 5 o 6 personas donde realmente suena irónico decir hay que se pongan a hacer yoga pues no porque es que no caben cierto o sea o hay que se pongan a hacer la receta de cocina entonces hay que empezar a entender como las familias van a reinterpretar esos espacios sea desde las familias que viven en unos espacios muy pequeños o de las familias que quieren redistribuir esos nuevos espacios porque tienen la posibilidad de hacerlo perfecto entonces vamos a concluir este en unas palabras que dijiste súper importantes sobre la casa el centro de la existencia todo a la mano se va a volver una costumbre para todos que esta casa sea el lugar en el que nos encontremos de manera permanente tranquilidad y la casa como un lugar sagrado para nuestra vida nos están pidiendo que hables de hábitos que se quedarán y de digitalización el boom de la digitalización entonces empecemos por este primero hábitos que se quedarán bueno entonces en cuanto a hábitos que se quedarán con seguridad el tema del ejercicio para desplazarse y llegar a tiempo a un gimnasio o a una clase ahí me escuchas espérate vale que otra vez se nos volvió a caer ahora sí repito listo con hábitos pues el primero y ese es muy obvio es el tema del ejercicio o de cualquier ejercicio mental o físico porque la gente antes no tenía tiempo y la gente decía no tengo tiempo no alcanzo a llegar hay mucho tráfico y aquí pues lo alcanzaron a ensayar alcanzaron a ensayar las clases alcanzaron a ver que sí podían sacarle un tiempo madrugar entonces con seguridad ese hábito del ejercicio se queda ya venía muy fuerte pero es que era muy pues todavía faltaba mucho la población incluso hay países por ejemplo como en Londres que está permitido que la gente salga a trotar a trotar o hacer ejercicio porque para el gobierno es súper importante que la gente mantenga su estado físico así esté en confinamiento entonces tú no te puedes cruzar ni saludar al que esté trotando cerca de ti y si te para la policía pues tú tienes que demostrar que tiene ropa de ejercicio entonces todo se está implementando para el tema del ejercicio otro hábito que se quedará y lo junto con la segunda pregunta es el tema digital es ese tema de de estar conectado 100% veníamos hablando mucho de eso pero eso era de unas generaciones específicas lo que era mucho más fuerte ahora sí a todas las generaciones a todos los sectores les tocó conectarse o sea era muy fácil que un equipo que era una agencia de publicidad y se conectaba desde el celular tenía esa habilidad pero hoy que se tengan que conectar para ver cómo está la obra cómo está la ganadería cómo está la fábrica eso se va a quedar porque sí o sí está solucionando tiempos que antes no podían hacerlos porque o hay que llegar hasta la fábrica mientras que yo ya puedo estar viajando y estar conectado entonces eso era muy obvio y es muy obvio pero para muchos sectores no era obvio y para muchas generaciones sobre todo para gerentes y personas de altos cargos que tienen digamos pertenecen a unas generaciones más adultas tampoco era tan obvio entonces ahí se van a romper paradigmas ahí cuando las empresas decían es que eso no se puede hacer es que el teletrabajo no genera tanto con seguridad ahí se van a generar unos nuevos hábitos porque van a haber nuevos ahorros nuevo ahorro al tiempo a la distancia entonces ahí empiezan otros hábitos quiero que ustedes nos digan cuál quieren que trabajemos ya valen a trabajados dos muy seguiditos hábitos que se quedarán en el que hablamos de conexión permanente y ejercicio en casa que con seguridad será uno de los hábitos que permanecerán y que podremos sacarle muchísimo jugo y el boom de la digitalización va a tratar va a llegar a romper paradigmas en muchas organizaciones que hoy apenas empiezan a entender esto ¿qué quieren ustedes que hablemos? salud divorcios boom una vida más lenta entretenimiento digital soledad seguridad yo voy a empezar a salud y moda nos están pidiendo aquí vale para que hablemos de esos dos conceptos trabajamos otros dos y hacemos una conclusión empecemos entonces con salud listo bueno con el tema de salud la salud eso va a ser demasiado importante pero ahí hay una lectura que hay que hacerla a nivel global miren esto es un impacto global porque es una pandemia que pues es pandemia es una enfermedad que nos afectó a todos sin discriminación de países desarrollados subdesarrollados pero las consecuencias van a ser a nivel local porque eso va a depender de las medidas que tome un gobierno de las medidas que se tomen alrededor y además del tema cultural cierto entonces por ejemplo que la gente se va a cuidar mucho y se va a proteger mucho realmente sí pero por ejemplo eso lo vamos a ver más en Asia porque si tú hoy conocías un chino antes de la pandemia ellos ya se cuidaban ellos ya se tapaban la boca ellos ya se echaban antibacterial entonces a ellos se les va a incrementar porque la preocupación de ellos desde siempre ha sido la salud y cuidarse pero por ejemplo países como este la salud se va a ver reinterpretada en que con seguridad la gente va a empezar a gastar más o a invertir más en seguros de vida en seguros de salud porque va a tener miedo y se va a programar para que no evitar pues futuras consecuencias también va a empezar a protegerse pero realmente pensemos en toda la masa que nosotros aquí hay para uno espérate Valen que se te está viendo otra vez ahora sí los tapabocas serán un key item de la temporada o un objeto pues un objeto clave de temporada pero eso será empezar a enfocar al principio todos lo iremos adaptando como se necesita en la cartera para cuidarse para salir después se quedarán unas generaciones porque no sé si hemos visto que desde J Balvin desde las canciones ya él se ponía un tema como de cubrirse porque eso era una inspiración muy asiática entonces con seguridad eso se va a quedar como moda pero habrán otros elementos que taparse el cuello que la manga que la capucha que los antifluidos que los antibacteriales tomarán relevancia sí pero también de acuerdo a la labor que desempeñe cada persona y porque digamos habrán elementos muy buenos pero si vemos en la costa en tierra caliente pues quién sí irá a poner un montón de cosas que lo cubran que le darán demasiado calor entonces ahí empezará como cada grupo o cada nicho de mercado empezará a adaptar como el significado de protección que es porque con seguridad para otros el significado de protección va a ser invertir en vitaminas en probióticos en medicina pero para otros va a ser el vestuario pero para otros va a ser ahorrar y invertir en seguridad de salud ¿cierto? entonces ahí como que vamos a enfocar tres cosas que se unen que es el tema de la salud con la moda y ahí quiero agregar una cosa de la moda y es que la moda venía exigiendo que se reinterpretara ¿cierto? y le estaban pidiendo hace rato estaban pidiendo hace rato que cambiara que se evolucionara y este jaloncito de orejas que hemos tenido con la pandemia ha sido si le ha jalado las orejas a muchas marcas y para con seguridad para este 2020 la protección pero para el 2021 el boom sí o sí va a ser la sostenibilidad y la transparencia o sea que las marcas sí o sí estén usando cosas en pro del medio ambiente se van a disminuir las pasarelas de las semanas de la moda van a integrar unas los materiales diferentes materiales van a coger relevancia esto es irónico un poquito porque si ustedes hablan por ejemplo de plásticos o elementos antibacteriales con seguridad tienen un montón de químicos que van en contra de la sostenibilidad pero es como un pico como cuando ya por fin pasa la fuerza de la protección y ya me relajo ahora sí venga que estamos acabando con el medio ambiente entonces nos vamos a ir como dentro de esa dualidad entre me cuido y necesito muchos materiales o no necesito casi nada puedo ahorrar y puedo estar con lo que necesito o compro más calidad para que me dure más etcétera pero eso vamos a ver cómo impacta Colombia porque nosotros somos un país súper vanidoso hace poquito yo hice una encuesta y la gente decía lo primero que se quieren poner apenas salgamos es un vestido para sentirse bonitos femeninos entonces hay países que ya han avanzado mucho con el tema de la sostenibilidad pero esperemos a ver cuánta gente de aquí después de seis meses va a decir no yo quiero seguir comprando tenis y mis cinco vestidos porque nosotros somos una cultura muy vanidoso tienes toda la razón yo también hubiera respondido vestido bueno vamos a terminar con dos conceptos porque ya se nos está acabando el tiempo y esto normalmente es un formato de más o menos media horita 35 minutos y nos pidieron que hablará sobre soledad una vida más lenta y bienestar que lo podemos juntar en uno solito entonces háblanos de esos tres conceptos vale sí bueno entonces bienestar digamos que hoy va a ser la suma de muchas cosas hoy el bienestar ya no es solo físico y mental cierto que era como decían el wellness sino que vamos a pasar al well being que ya es estar bien conmigo mismo pero bien financieramente bien físicamente bien mentalmente bien en comunidad y bien en el medio ambiente entonces ahí vamos a hablar de que para que se sienta bienestar va a haber la suma de cinco ya no es solo ejercicio es cuidar mi sociedad cuidar mi comunidad cuidar mi medio ambiente y cuidar mi bolsillo entonces como el equilibrio entre esas cinco cosas lo que realmente me va a generar bienestar ahí hay un tema de la salud mental que yo les mencionaba al principio y que se pega un poquito con la soledad y es que antes la salud mental hablaba de un tema de la vida tan acelerada que teníamos cierto y nos decía venga pare cuidado pare venga o sea usted se va en lo que sea se está quemando ese cerebro y irónicamente pues nadie paró pero nos hicieron parar a todos cierto y nos mandaron a todos para la casa y venga pienses de su casa relájese porque de verdad se iba a quemar y ahí ya empezamos entonces a trasladarnos la gente siente ese descanso siente como es capaz de hacer ese equilibrio pero entonces empieza a cruzarse con el tema de la soledad que es la suma y o es la consecuencia de esas personas que estando encerradas espérame Valen que se nos cortó ahí entonces la gente en la distancia empieza a darse cuenta de cómo eso afecta emocionalmente cierto por la lejanidad de los padres entonces por ejemplo en Europa hay un exceso de soledad y en Estados Unidos pero porque hay mucha gente que vive sola cierto hay mucha gente que vive sola y que en este momento han explotado las aplicaciones para citas a ciegas o para sexo virtual lo que sea para satisfacer esas necesidades que está sintiendo desde la soledad pero a la vez en países como estos que somos más familiares no se ve tanta soledad sino esa angustia y esa añoranza por la familia cierto entonces como de conectarme las videollamadas con los 15 primos que apenas salga quiero abrazar a mis papás entonces miren cómo culturalmente se va reflejando en diferentes sectores en diferentes mundos la interpretación de la soledad yo quería unirlo de la soledad súper rápido y es que ahí lo tenías con dos en distanciamiento social no sólo hablamos del tema de la soledad sino que hablamos del baby boomer porque va a haber un baby boomer hay demasiadas palabras valen espérate que se nos está cortando mucho ahí listo entonces entonces la soledad es un tema se nos cortó bastante listo listo entonces la soledad es una consecuencia del distanciamiento social ¿cierto? pero otra de las dos consecuencias del distanciamiento social es el baby boomer porque hay muchas parejas en confinamiento entonces van a haber demasiados bebés en el 2021 pero a la vez van a haber muchas parejas en divorcio por la difícil convivencia porque es que nadie estaba preparado para vivir 24 horas al día 24 7 cada minuto cada segundo trabajar juntos cocinar juntos hacer ejercicio juntos entonces esto también va a repercutir en la soledad porque obviamente empiezan muchas más parejas a sentir a buscar esa individualidad que después se traduce en soledad sí bueno ¿y cuál era el agua el tranca? ya no me acuerdo perdón teníamos distanciamiento social y físico baby boomers y teníamos bienestar y soledad y una vida más lenta ah bueno entonces ya por último la vida más lenta digamos que esa era un llamado que nos hacían hace mucho pero como nos tocó empezarla a vivir desde ya eso es uno de los hábitos que se va a quedar como que la gente va a empezar a buscar un equilibrio ¿cierto? entonces va a ser más exigente con los trabajos va a ser más exigente con las marcas porque es súper irónico porque va a pedir mucha velocidad para las marcas para las empresas lo quiero aquí lo quiero ahora pero ¿para qué? para yo poder estar tranquilo para darme el tiempo para cuidarme para compartir con mi familia entonces ahí también vamos a ver una dualidad como que va a exigir envidia, test y rapidez de afuera hacia adentro pero adentro va a querer es algo más lento algo más tranquilo algo más equilibrado listo Vale nos está quedando súper claro quisiéramos trabajar todos los conceptos pero lo vamos a hacer a través de nuestro blog context.com.co donde van a encontrar el artículo completo y donde Vale nos va a ayudar a desarrollar los otros conceptos que aquí no vamos a poder trabajar Vale una conclusión si fuéramos un emprendimiento si fuéramos unas personas que hoy no sabemos qué hacer por dónde encontrar nuevas oportunidades en qué trabajar o si fuéramos una marca que ya está llegando a esos puntos en los que dice ¿y ahora qué camino tomamos? ¿cuál sería tu recomendación frente a todos estos conceptos que estamos trabajando? Yo creo que hay una cosa súper importante y es que cada marca o cada empresa o cada idea pues o persona que tiene una idea se haga la pregunta ¿qué le estoy aportando a esa persona en este momento? ¿o qué le voy a aportar a esa persona en el momento cuando salga? porque digamos como que hoy no podemos seguir haciendo ideas porque son chéveres porque funcionan sino que hoy más que nunca es súper necesario pensar en lo que necesitan las personas responder a lo que quieren las personas entonces yo creo que si nos hacemos esa pregunta ¿hoy qué necesitan? o mañana ¿qué van a esperar de mí con seguridad? ¿van a modificarse nuevas empresas? esperar de mí las personas hay una cosa súper importante que en una charla me lo decía Juan Luis Isaza el DDDB pues el vicepresidente de planeación DDDB que él lo recalcaba mucho y yo estoy súper de acuerdo y es ser súper auténticos y ser súper ágiles o sea no podemos hacer lo que todo el mundo está haciendo sino que hay que encontrar de verdad o sea o si todo el mundo lo está haciendo es porque la gente lo necesita pero como es la mejor forma o la forma más creativa de hacerlo para yo identificarme y la segunda es la agilidad y la rapidez hoy más que nunca se necesita ser rápidos se necesita ser ágiles con la respuesta porque el consumidor está lleno de incertidumbre está lleno de miedos tiene un montón de preguntas entonces no lo podemos dejar dudar no lo podemos dejar pensar porque si no se nos desespera entonces hay que entregarle esa agilidad entonces agilidad autenticidad y preguntarse siempre qué es lo que necesita hoy de mí como marca como empresa o como idea mi consumidor listo muchísimas gracias Valen a todos los que se conectaron muchísimas gracias van a encontrar el artículo completo en nuestro blog y también ponemos nuestro live aquí guardadito en el perfil de context consultora nos vemos el miércoles para que sigamos en la semana de la creatividad gracias Valen ay gracias no los espero en cartograma que hay más cositas de información claro que sí un abrazo chao chao